hola el día de hoy vamos a hablar de una noticia que sé que los va a molestar pero no deberían sorprenderse ya desde hace dos años más o menos desde que comenzó este canal es un poco más de dos años dos años y un par de meses ya vamos hablando de este tema porque es una constante casi es una tradición que todos los años hablemos de esto una 23 tal vez incluso cuatro veces y es televisión nacional tvn porque si llevan bastante tiempo en este canal ya van a saber lo que les voy a decir tvn está con pérdidas y el estado fue a rescatarlo capitalizaciones por todas partes no ya deberían estar acostumbrados y por qué decidí justamente hablar de esta noticia porque está empezando a hacer frío ahora en santiago de chile están bajando las temperaturas y pensé probablemente le está dando más frío están menos helados pero de repente con esta noticia como se van a enojar viendo la noticia de repente se calientan un poco y le sube la temperatura con la raya que se les genera con la noticia no sé me pensé que le estaba haciendo un favor con esto entonces vamos a ver justamente el detalle de las nuevas pérdidas millonarias que está teniendo televisión nacional la televisión estatal del estado chileno que hace varios años está perdiendo millones y millones y millones de dólares o buenos miles de millones de pesos que salen de nuestro bolsillo y que cada año el estado le inyecta más y más y más plata porque bueno hay que seguir votando dinero a la basura en un en un servicio de televisión estatal que no hace nada más que bueno poner programación mediocre pero vamos justamente el detalle de esta noticia porque televisión nacional profundiza sus pérdidas y obtiene un crédito por el banco BCI por 48 mil 500 millones de pesos ahora qué es lo que ocurrió que sorpresa sorpresa televisión nacional está con pérdida entonces qué decidió hacer el estado decidió no sé privatizarlo venderlo decir ya hemos perdido por años de años con este canal de la edición millones y millones y miles de millones de pesos chilenos para nada y le hemos estado sacando cantidades brutales de dinero a la población común y corriente con impuestos altísimos como el IVA el impuesto específico al combustible las contribuciones hemos estado jodiendo a los negocios chilenos hemos estado jodiendo a toda la población para malgastar el dinero es el momento de cortarte bienes no por supuesto que no lo razonable es nuevamente otro año más inyectarle más dinero porque qué es lo que ocurrió generalmente lo que ocurre es una capitalización que es una capitalización es una manera bonita de decir que mira esta empresa del estado está perdiendo dinero porque no es competitiva entonces qué vamos a hacer saquémosle la el dinero la plata a la población común y corriente con impuestos como el IVA que afecta a todos los productos por ejemplo el pan un quinto de su precio es IVA porque bueno aproximadamente y eso asumiendo que estamos no contando los impuestos adicionales que tienen otras cosas con las que se hace el pan pero asumamos que un quinto del precio del pan es IVA aunque en realidad es realmente impuesto aunque en realidad es más entonces le sacamos plata a la población común y corriente le sacamos su dinero el estado le saca una tajada por supuesto y después nuestro dinero lo pasan de nuestro bolsillo que si no lo pagamos nos meten preso a capitalizar empresas como esta o ya hablamos en un vídeo anterior sobre los sueldos millonarios del estado o sobre sus fiestas o sus viajes en primera clase en avión claramente todos temas muy necesarios y ahora justamente con las nuevas pérdidas millonarias de televisión nacional decidieron inyectar más dinero pero esta vez a través de un préstamo bancario porque ya no están haciendo tantas capitalizaciones y yo creo que puede que sea por un tema mediático más que nada porque la palabra capitalización gracias a tvn se está volviendo como una palabra sucia porque ya se nota que básicamente votar dinero a la basura que sale en nuestro bolsillo entonces ahora van a ser un préstamo porque esto no va a ser tanto titular especialmente con todo lo que está ocurriendo a nivel sanitario entonces en vez de eso decidieron pedir un préstamo que igual lo va a pagar el estado con nuestro dinero y además con intereses entonces justamente igual no están votando dinero a la basura lo siguiente en su reporte tvn dio cuenta que el estado ha hecho aportes de capital por 5,4 millones de dólares a la empresa el 24 de enero y luego de nuevo el 12 de febrero además recordó que en enero el gobierno decidió otorgar el aval del estado a la contratación de deuda por 70 mil millones de pesos lo que permitiría reprogramar los pasivos actuales de la empresa todos los años dicen que lo van a arreglar no pasa nunca pero bueno de este modo agregó que el 23 de marzo del año 2020 la contraloría general de la república hizo tomar razón del decreto número 48 por un primer crédito con el banco bc y de 48 mil 500 millones de pesos el cual se encuentra en proceso de cierre entonces resumen primero inicio de año capitalización por 5,4 millones de dólares maravilloso nuestro bolsillo después no es suficiente dinero porque claramente siempre falta más dinero para tvn préstamo con el banco bc 48 mil 500 millones de pesos bueno y esto no es algo simplemente como decirlo nuevo como ya dije se repite todos los años año 2017 se discute proyecto para capitalizar tvn por cuánto por una cantidad millonaria de dinero año 2018 inicio del año 2018 enero del año 2018 se contempla una inyección de 47 millones de dólares y se destina a otros 18 millones para el nuevo canal cultural se gastó a la basura finales del año 2018 octubre del 2018 25 millones de dólares del monto aprobado por el congreso comienzos de año ya se están utilizando nuevamente año 2019 marzo del año 2019 gobierno entregará adicional 3,9 millones de dólares para la capitalización de tvn que son unos como dice aquí 2500 millones de pesos chilenos maravilloso año 2020 hemos comenzado nuevamente capitalización como dice aquí abajo por 5,4 millones de dólares no es suficiente pedimos un préstamo pagado con nuestro dinero por 48 mil 500 millones de pesos chilenos yo realmente lo encuentro que es una cosa tragicómica porque año tras año es botar dinero a la basura que nos sacan de nuestro bolsillo para mantener un canal estatal que más encima se maneja pésimo que además en los casos que hace cosas muchas veces tiene sistemas de podemos decir casi de adoctrinamiento a nivel ideológico y todo pagado con nuestro dinero y tiene pérdida año tras año lo manejan pésimo no hay ningún programa que se destaque de eso y ahí estamos nosotros metiendo nuestro dinero en nuestro bolsillo y si no pagamos te vas a la cárcel porque ustedes ya saben no es su responsabilidad patriótica pagar impuestos no si cuando pagamos los impuestos es para pagar las necesidades de la ciudadanía como hemos escuchado a gente de izquierda decir normalmente y aquellos que se llaman ni de izquierda ni de derecha que a veces utilizan la categoría solo nacionalista sin decir nada más bueno y aquí vemos aquí está justamente la plata el dinero de un gasto bastante innecesario y yo no me sorprendería y estén atentos porque probablemente sea así que por octubre más o menos veamos otra noticia de otra capitalización por diciembre no me sorprendería que haya otra noticia y el próximo año 2021 otra noticia más porque esto es ya parece un chiste mal gusto en el que nos sacan dinero todos los días de nuestros impuestos nos quieren subir cada vez más el cobro de la vía con impuestos artificiales tenemos de los impuestos a los medicamentos más altos del mundo tenemos un 19% de iva que es de los altos a nivel americano altísimos de los primeros y justamente a nivel mundial es bastante alto el iva y tenemos impuestos para los negocios pymes empresas que son altísimos pero da lo mismo porque al final se está gastando también nuestro dinero en cosas como la noticia que vimos el día de ayer de de las fiestas para funcionarios públicos para viajes en primera clase para soldos que son el doble o el triple que los que trabajan en el mundo privado y que producen mientras el el estado no produce nadie solo se lo gasta y por supuesto para financiar nuestra amada televisión nacional de chile claramente estamos gastando muy bien nuestro dinero que bonito ver como el estado no nos roba diariamente y lo gastan cosas como estas realmente notable bueno espero que les haya gustado la noticia que los los haya servido como para para sentirse más con energía por dentro una vez que uno siente un poco de malestar de rabia y en estos días de frío creo que le estoy haciendo un favor al mostrarle esta noticia que que con con la molestia con la ira que se genera les va a generar temperatura corporal entonces lo estoy ayudando en estos tiempos de de que se empiece a acercar ya las temperaturas más bajas y si les gusta la noticia lo pueden decir abajo sino también pueden dejar alguna noticia en los comentarios por si quieren recomendar algo y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!